¿Qué sentís vos jugaste? O sea, yo siento que hay un apoyo normal. Siento que ha decaído a lo largo de los años, que es normal por la expectativa internacional. Siento que como que ahora no ve mucho la Liga y más que nada espera el resultado internacional, yo creo que en el equipo en que logre hacer algo y llegar a play-in, ahí es cuando la Liga va a revivir literalmente. No es que esté muerto ahora, pero sí está ahí. Y básicamente como que yo creo que la gente se cansó básicamente de esperar a que alguien... Que pase algo. Que venga un Dream Team y que nos diga, miren. Y también está el tema de Valorant, que el primer año... Donde la están rompiendo. El primer año llegan, te campean a Sentinels. Claro. El primer año como que te decís, ¿qué pasa, no? El contraste. ¿Qué pasa con el LOL? Claro, ¿por qué mierda y Juan de Juego voy a jugar Valorant? Sí, básicamente. Y como que están buscando como el problema, el de raíz, de players... Se buscan culpables. Se buscan culpables. Están buscando cada vez, básicamente. Básicamente. Pero sí, más que nada yo creo que están esperando que alguien... ¿Quién es el culpable o somos todos culpables? No, obviamente somos todos parte del problema. Hay players que básicamente corren todo el rato, organizaciones que no pagan a los jugadores... Dudosos. Los tienen en negro, literalmente, no sé... No le hacen trámite de visa... El Estado...